No sé dónde tengo ya mi mente No sé cómo olvidarte totalmente Por más que disimule lo que siento Yo me siento un idiota Intento liberarme yo de ti Hacer mi propia vida por ahí Cuando yo me siento liberado Toma veces a mi lado Cambia de vida o hazme morir Trata de hacerme un poco feliz Vive conmigo o pasa de mí Cambia de vida Cambia de vida o hazme morir Sé decidida, decide por ti No seas perdida, aprende a vivir Cambia de vida No sé dónde tengo ya mi mente No sé cómo olvidarte totalmente Por más que disimule lo que siento Yo me siento un idiota Intento liberarme yo de ti Hacer mi propia vida por ahí Y cuando yo me siento liberado Tú apareces a mi lado Cambia de vida o hazme morir Trata de hacerme un poco feliz Vive conmigo o pasa de mí Cambia de vida Cambia de vida o hazme morir Sé decidida, decide por ti No seas perdida, aprende a vivir Cambia de vida Cambia de vida Y aprende a tocar esta vaina ¿Verdad que sí, Susi? Uy Uy Ya no es mambo, 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 mambo Uy Y los cachitos Envidiables Todos quisieron tenerlo ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Arlitos! Cambia de vida o hazme morir Trata de hacerme un poco feliz Vive conmigo, pasa de mí Cambia de vida Cambia de vida o hazme morir Sé decidida, decide por ti No seas perdida, aprende a vivir Cambia de vida Cambia de vida te digo Que nadie tiene este swing Nada más rápido Coronado Davide Silo Davide Silo Davide Milavás ¡Ja, ja! Y Frank Grimureña también ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Sí! ¡Me gusta ese baile! ¡Ah! ¡Eh! 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 Yo soy como Kiko ¿Qué pasa?